Mi nombre es Jennifer Sáez y me estoy graduando del Micromaster en Recursos Humanos y actualmente me desempeño como directora del Departamento de Admisiones Internacional y Postgrados en ULACIP. Bueno, siempre he tenido como la idea, ¿verdad?, de poder complementar mis estudios de bachillerato y licenciatura con una maestría o con un Micromaster, ¿verdad? Entonces, por ahí me ha servido mucho porque he tomado ciertas prácticas que aprendí de mis docentes y plasmarla en el equipo para poder llevar a cabo las funciones de la mejor forma y con un buen liderazgo. Me siento motivada también y agradecida con mi familia, principalmente, bueno, con mi esposo y con mi hijo que realmente han sido mi mayor motor por el cual, pues, todos los días uno se levanta, ¿verdad?, a dar lo mejor de sí. Me encantaría también poder llevar una maestría en gerencia de proyectos. Es algo que también lo tengo ya como un reto a corto plazo, entonces me encantaría seguir formándome académicamente con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ¿verdad?, poder emprender nuevos retos, nuevas situaciones que tal vez la vida me pueda presentar, ¿verdad?, y sobre todo yo creo que todo lo que uno hace debe hacerlo con mucha pasión, con mucha felicidad y entusiasmo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.